Soy colaborador de la Fundación Carta Aguilo y quiero darles a todos la cordial bienvenida. Tenemos representantes de las autoridades educativas de la Secretaría de Educación Pública. Queremos agradecer particularmente la presencia de don Manuel Salgado, Director General de las Secretarías Técnicas a nivel nacional, por su presencia y apoyo en todos estos años. Muchas gracias. Queremos también agradecer la presencia de organizaciones no gubernamentales, empresas coordinadoras, miembros del equipo de producción de documental, representantes también de directores y profesores de las escuelas participantes, padres de familia, líderes éticos sustentables, jóvenes participantes y demás miembros de la Fundación Carta Agüilo. Pues el día de hoy nos reúne en esta majestuosa aula del Museo del Niño este documental en donde se nos ofrece un escenario en el que podemos recordar lo importante que es para el futuro de nuestro país la transformación de las generaciones venideras en personas que puedan conducir a la humanidad y al planeta a un destino mayor y de más armonía. El día de hoy nos reunimos también para celebrar el nacimiento de este documental con esta primera presentación oficial en la que hemos querido tener como principal audiencia a los jóvenes que buscamos inspirar. Para el equipo de la Fundación Carta Agüilo quedó claro que el propósito más importante de este documento sería plasmar un testimonio realista de lo que llevamos haciendo más de cinco años, centrándonos en la generación 2014-2015 de quienes tuvimos un registro cinematográfico más completo. A continuación cedo la palabra a nuestro presidente Carta Agüilo. Bueno, pues antes que nada yo les quiero dar las gracias. Gracias a todos por estar aquí. Sé que estuvo un poco complicado el acceso, pero el día de hoy para mí es muy, muy importante. Este es el día más importante que ha tenido la Fundación porque es el momento en el que como familia, padres de familia, directivos, autoridades, vamos a ver lo que somos capaces de lograr como mexicanos. Gracias por estar aquí. El día de hoy, jóvenes, ustedes son las estrellas, ustedes son la prioridad porque ustedes son quienes iniciaron este cambio. Esas pequeñas acciones que generaron un cambio de actitudes, un cambio de paradigmas, una nueva forma de verse a sí mismos y de ver el entorno, de ver a sus familias y de reconocer que nosotros tenemos todas las posibilidades de cambiar a nuestro país. Están reflejadas en este documental. Y yo les quiero decir que como ya bien mencionó José Enrique, a partir del día de mañana Televisión Educativa va a proyectar este documental a más de un millón de jóvenes. Los quiero felicitar porque sus pequeñas acciones, su entusiasmo y sus grandes esfuerzos van a permitir motivar a muchos niños en toda la República. Ellos van a querer ser como ustedes. Ellos van a querer ver en ustedes a esos ejemplos de jóvenes capaces de romper paradigmas y de llegar más allá de lo conocido. Los felicito por eso. Gracias a todos. Y simplemente sí quiero volver a mencionar que esto no hubiera sido posible sin la colaboración de empresas. Gracias a todos los patrocinadores de las increíbles cámaras que Panasonic nos permitió llevar, del apoyo tan incondicional que siempre nos dio el licenciado Manuel Salgado, Conchita, de todas las personas que colaboraron con pequeños detalles, con grandes esfuerzos, como directores de escuela, maestras, jóvenes, principalmente papás, por la confianza de darme sus mayores tesoros para poderlos llevar al lugar más recóndito del planeta, a la Antártica. Gracias porque todos con esa confianza vamos a poder sembrar un pequeño granito de arena para que este México pueda verse a sí mismo de una forma diferente. Ya no quiero decirles más, solamente felicidades a todos y bueno, ustedes son las estrellas del día de hoy, así que disfrútense. Muchas gracias.